Oh, exacto. Muy bien. Pues buenas, buenas tardes desde España, pero también buenos días en América Latina, supongo. Hay una variedad de horarios, pero más o menos. Estamos iniciando nuestras, nuestro estudio de la doctrina secreta del tomo uno, estancia cuarta todavía. Estamos a punto de acabarla. Ahora, esta primera sesión del mes de mayo, en realidad, la oportunidad de estar juntos cada lunes, junto con las conferencias de los domingos y el estudio de Enrique de los martes, etc., nos permite acercarnos incluso de forma que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. Bien, vamos a empezar. Con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Esto está en el gayatri, así sea. La dedicación que viene en los Upanishads, oh Pusán, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, empezamos, como ya saben, con las, este, bueno, este no es, creo que el, el, el adecuado, ahorita se los voy a enseñar. Esto es para recordarles a ustedes la, las fechas del mes de mayo, estamos las, son cinco, cinco lunes, son las mismas claves para todo el mes de mayo. De todos modos, Chuy lo sube, está subido, se ha subido al WhatsApp, de la, de las actividades que tenemos. Aquí les informamos que el próximo domingo, domingo tenemos la celebración del día del loto blanco. Y creo que Magali se ha, o sea, se ha especializado y ha dedicado mucho a la organización de este evento. Están todos invitados. Domingo, 8 de mayo del 2022. Ahí están las claves. Y los horarios más o menos. Este es el, el cartel actual de, del estudio de los martes con Enrique. Ahí están las claves también. La ciencia bajo la lupa de la teosofía. Los martes a las 10 de la mañana, hora de México. Para los que quieran asistir, porque después de ese horario, viene el estudio de las cartas de los Mahatmas, a las 11 y media. Hora del centro de México. También creo que son las mismas claves. Sí, son las mismas claves. Y les avisamos a todos, para los que quieran, también participar en este estudio, que sería, si quieren estar en las, en la ciencia y la teosofía, desde las 10, sino a las 11 y media, para este estudio. Bien, este diagrama, a ver si puedo, les mandamos a todos, una, vamos a decir, una hoja, bastante grande, tamaño A3, son dos de oficio, donde están las siete estancias de cosmogénesis. Esta hoja, me acuerdo que nos las dio Martín, cuando estuvo por acá, en una de las escuelas de verano, que estudiamos la doctrina secreta. trae todas las estancias en una sola hoja, para que ustedes observen, lo que dice cada estancia. Y en este caso, ahorita estamos hablando de la estancia número 4, que ya estamos a punto de terminar. pero a mí me gustaría, y les sugeriría a todos, porque se les ha enviado a todos, que leyeran la 4, la 5, la 6 y la 7. O sea, dieran lectura, y, de alguna forma, pudieran ustedes llevar a cabo los siguientes ejercicios que están en la guía de estudio, porque son nuevos, por eso lo estoy explicando. Dice, de los temas tratados, arriba mencionados, por ejemplo, en la estancia número 4, ¿cuál es la idea clave del material? ¿Cuál es la idea clave de esa estancia? Entonces, ya ahí pongo un ejemplo. Supónganse que la idea clave es la oscuridad, que se menciona. Entonces, a continuación, ustedes ven simbolización, ¿cómo simbolizaría la oscuridad? Pues con un cero, ¿sí? El cero no contiene nada y contiene todo. O sea, eso sería el símbolo. La geometría, yo aquí no lo pongo, pero sería el símbolo del infinito, ¿no? Si queremos poner ahí algo. Y una analogía de la oscuridad podría ser una habitación a oscuras. ¿Por qué queremos hacer esto? Ustedes pequeños cambios en las preguntas de la guía de estudio, para que ustedes se impliquen un poco más en leer, por lo menos leerlo, y sacar las ideas clave, ¿no? Por ejemplo, la idea clave de la estancia 4, la de la 5, la 6 y la 7. O sea, la idea clave puede, como en este caso la oscuridad, se habla varias veces en cada una de las estancias. Entonces, la tratan de simbolizar, pues ponen una esfera. Geometría, pues el símbolo del infinito, y una analogía, pues puede ser una habitación oscura, sí, etcétera. Yo aquí pongo, madre de los dioses, ¿cómo la simbolizaría? Sería interesante, pues a lo mejor ponen ustedes a una diosa, ¿no? Por decir algo. Forma geométrica, pues podría ser una forma geométrica de la madre. Un cuadrado quizá, porque es la madre de los dioses, que tiene que ver con la materia. ¿Y qué analogía utilizarían para poner a la madre de los dioses? Para una analogía de la madre de los dioses. Pues podrían poner a, como, madre de los dioses podría ser símbolo de alimentación, ¿no? De entregar a la vida una. O sea, la madre de los dioses tiene que ver con Mula Prakriti, acuérdense, en la segunda creación. Por cierto, de paso, les digo que les voy a mandar un diagrama, el que les he estado hablando de las dos creaciones, ¿no? La primaria y la secundaria. Creo que van a encontrar ustedes algunas ideas nuevas, porque yo mismo me las he estado descubriendo. Más bien sirve para clarificar el tema de las creaciones, de acuerdo a los puranas. Por ejemplo, otro de los conceptos es el hijo rechazado. Simbolizarlo, pues pueden poner ustedes un sol, porque el sol es el que está rechazado y ahorita lo vamos a ver en la temática del día de hoy. La geometría, una forma de ejemplificar la geometría del sol, por ejemplo. Una esfera o una geometría para el sol. ¿Se acuerdan que en la tradición egipcia Atum, que es el disco solar, lo ponen con manos saliendo del disco bendiciendo a los seres humanos? Eso podría ser, bueno, eso podría ser la analogía, ¿sí? Pero la geometría es una fuente de, en una habitación oscura, una vela que se prendiera un foco que ilumina totalmente el lugar. Vamos a llamarlo así. Bien, esto lo vamos a ir pues se puede decir dándole más cuerpo. Yo estoy tratando de cambiar el formato de las preguntas para que les pueda dar más sentido. En otra de las preguntas que la número 3 le dice, les pedimos den lectura a la estancia 4 a la que estamos, en esa hoja grande que les enviamos, que está en la primera página de esta guía. A continuación, vean cuántas veces se repite un concepto en la estancia. por ejemplo, si se repite el concepto de número, el concepto de número se repite a lo mejor cinco veces en toda la estancia. Entonces lo anotan números. Y después ya les, esto es un ejemplo, después ustedes van a buscar, hay varios conceptos que se repiten varias veces. ¿A qué va a llevar? A que ustedes van a empezar a darse cuenta de que hay ciertos conceptos que están en las siete estancias que va a dar después una comparación que fue parte de la técnica usada con Martin para hacer una comparación y descubrir ciertos significados. Entonces ahorita estoy tratando de explicarles a ustedes, pero lo podremos ver después con más detalle. Bien, vamos a empezar nuestro estudio. Dice, se le llama con mucha propiedad la madre de los dioses, hablando del término. Devamatri, ¿sí? Término de Devamatri es el concepto, el término que se utiliza para nombrar a la madre de los dioses, puesto que de su matriz cósmica han nacido todos los cuerpos celestes en nuestro sistema, el sol y los planetas. Para hablar de ese tema, ustedes ya saben el diagrama. Aquí tenemos la Seidad irradiando sobre sí misma para poder formarse el plano de manifestación que viene a ejemplificarse por este círculo que ustedes ven acá. Ese sería Mula Paracriti, el Padre-Madre, la esencia divina y la vibración de la misma esencia divina pero en otra densidad. De ahí se generaría el primer Logos manifestado que es el punto del triángulo. Después el segundo es el espíritu y abajo es la materia y después se cierra la base de la pirámide con Mahat, la mente, la mente universal si quieren verlo así. Y desde ahí empieza a generarse desde Mahat toda la generación a emanar todas las jerarquías divinas, los siete primordiales, los Lipika que también eran siete, los Manasaputras, los Anishvatas, etcétera, hasta la tercera subplano que son los siete primordiales, los Lipika y los Manasaputras, hasta ahí tiene el concepto que se llama la creación pracrítica y que de alguna manera es la creación divina per se después de eso vienen las demás jerarquías. Entonces, ustedes ven aquí la primera creación, si se dan cuenta, aquí se forma, emana de la fuente de lobos de Mahat toda la materia necesaria que va a ser insuflada, va a ser activada, va a ser despertada, podemos usar eso, por el espíritu. O sea, toda esta materia es la base del futuro cosmos. junto con las jerarquías que esos iban a estar en, se llaman la primera creación o la creación nominal. Este es el diagrama que les digo que les voy a mandar esta semana para la siguiente sesión, y lo tengo ahorita ya en borrador para terminar. Después de un descanso, y esta es la línea que aquí ven ustedes, hay un descanso de Brahmá, o sea, del generador de este universo, que dura cuatro millones, trescientos, cuatro mil trescientos millones de años. Toda la materia y el espíritu que está aquí quedan en un estado estático, esperando el retorno de Brahmá después de su noche. Cuando vuelve a amanecer y se inicia la segunda creación, la creación fenomenal o de las formas aparecen, ya está la base de la materia activada espiritualmente, esta misma entra en la siguiente creación o emana de la fuente en la siguiente creación y va a desembocar en el universo material fenomenal. Creo que esta parte muy interesante que está en las siete creaciones en el segundo tomo de la doctrina secreta. Cuando tengan ustedes el diagrama lo vamos a expulgar, a detallar, a ver las claves que son importantes para ir a entenderlos. No hay mucho detalle porque sería imposible meter toda la información. Pero sí para que tengan una idea de este tema y se den cuenta que estamos en la segunda creación. La primera fue la base de esta para después formarse en el universo material. Entonces, la madre en la segunda creación, ella es la madre divina, la virgen madre divina y también se los explicaré con calma en la siguiente porque si hay una diferencia, cuando la materia primordial ya está activada por el espíritu, ya la despertó, cuando entra la segunda creación, a través de otra vez de la formación, de todo el proceso, es ya solamente la madre inmaculada, la materia primordial de este universo fenoménico, la que va a generar todo el cosmos. Por eso aquí se le llama con mucha propiedad la madre de los dioses, de evamatric, puesto que de su matriz cósmica han nacido todos los cuerpos celestes de nuestro sistema, el sol y los planetas. Alegóricamente se la describe de este modo, es interesante cómo dice acá, dice, ocho hijos nacieron del cuerpo de Aditi, o sea, de la madre. Ella se acercó a los dioses con siete, pero arrojó de sí al octavo, a Martanda, nuestro sol. O sea, la gran madre, y estamos hablando del sistema solar, la gran madre, o la madre de los dioses, evamatric, generó ocho hijos. De los ocho, solamente rechazó a uno y se quedó con siete, son los siete, las siete, las siete divinidades jerárquicas de los siete planetas sagrados, para que más o menos se ubiquen. ¿Por qué rechazó a Martanda, que es el sol? Porque el sol no es un planeta, es una estrella. Y vean el pasaje tan bellamente tratado por H.P. Blavatsky en esta última parte, ya casi última parte de la estancia cuatro. Dice, los siete hijos llamados los Adityas son cósmica o astronómicamente los siete planetas. Y aquí los pongo del lado derecho, ¿sí? Si ustedes ven, aquí está Mercurio, Venus, la Tierra no era sagrada, ¿eh? Acuérdense, es Mercurio, Venus, Marte. Aquí está el cinturón que ven acá de asteroides, ¿sí? Que nos separa de los planetas mayores, Júpiter y Saturno. Hasta aquí llegamos, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, hay dos planetas que aparentemente no existen porque ellos pudieran considerarse a Urano que lo conocían pero bajo otro nombre y por eso no se menciona en la tradición oculta. Pero recuerden que hay dos planetas, uno está más cerca de Mercurio al Sol, está tan cerca al Sol que no se llega a percibir de acuerdo a la enseñanza, ¿sí? Y hay otro planeta que simbólicamente dice Blavatsky está tras la Luna, está cubierta simbólicamente en otra dimensión está ese planeta y la Luna es, podemos llamarlo así, la pantalla que impide que podamos tener conciencia del otro planeta. Esos serían los siete planetas sagrados, ¿sí? Por eso aquí dice los siete hijos llamados los Adityas son cósmica o astronómicamente los siete planetas. Y estando el Sol excluido, como lo dije, de su número, se demuestra claramente que los hindus, o sea, los hindúes pueden haber conocido y realmente conocían un séptimo planeta sin llamarle Urán. Eso es posible, no se sabe. Pero esotéricamente y teológicamente, por decirlo así, los Adityas son, en sus significaciones primitivas, más antiguas, los ocho y los doce grandes dioses del panteón Indo. Aquí ya se entra a la literatura inda para poder hablar de la Okdoada. ¿Se acuerdan? En este pasaje aquí, la verdad es que hace una referencia a las Okdoadas de los gnósticos primitivos, que había tres, tres Okdoadas, o sea, tres dios, tres grupos de dioses, de ocho dioses, esos tres grupos. Pero no quiero mezclarlo y por eso he eliminado esa parte y si alguien la quiere leer después, pues van a haber coincidencias. Pero eso dice, pero esotérica y teológicamente, por decirlo así, los Adityas son en sus significaciones primitivas más antiguas, los ocho y los doce grandes dioses del Panteón Hito. ¿Se acuerdan ustedes que Blavatsky clasificó primero a la constitución del ser humano en siete? Después habló en sus Collect and Writers que tenemos diez dimensiones, o sea, diez estados de conciencia y también se habla de doce estados de conciencia, por eso aquí se habla de los doce dioses, que tienen que ver con la estructura astrológica de las doce casas, si podemos ya hablarlo así. Los siete permiten a los mortales que vean sus moradas, o sea, que vean los planetas, pero se muestran únicamente a los Arats, a los hombres místicos, o sea, se muestran realmente como son las jerarquías sagradas de cada uno de los planetas. Dice un antiguo proverbio, por sus moradas debiendo entenderse los planetas, ¿sí? Nosotros podemos observar desde la Tierra, pues, a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, y Urano y los demás, ¿no? Porque ahora la astronomía ha avanzado bastante. Dice, el comentario antiguo de la siguiente alegoría la explica, entonces, esto que les he comentado, antiguamente se hace una alegoría, una forma poética para describirlo, y por supuesto ahí ocultan para el neófito que no tiene idea de la enseñanza el significado. Dice, ocho casas fueron construidas por la madre, o sea, ocho planetas, ocho casas para su ocho hijos divinos, cuatro grandes y cuatro pequeñas. ocho brillantes soles en armonía con su edad y méritos. Bali, Lu, Martanda, el sol, no estaba satisfecho, aunque su casa era la mayor. Empezó a trabajar como lo hacen los grandes elefantes, ¿sí? Entrar y querer absorber la vitalidad de los demás planetas. pretendía en su actividad absorber esas energías de esos de esos este de los demás planetas que no son hijos del sol, son sus hermanos porque fueron creados por la madre los ocho al mismo tiempo. Dice, él inspiró dentro de su estómago los aires vitales de sus hermanos, los quería absorber, quitarles la vitalidad. Él trató de devorarlos, los cuatro mayores hallaban muy lejos, o sea, Cúpiter, Urano, perdón, Cúpiter, Saturno y supongamos Urano. Allá en la frontera de su reino ellos no fueron respojados o afectados y se rieron del sol de su hermano. Les decían este estos planetas o estos adictias a su hermano el sol. Haced todo cuando querráis, señor, no nos podéis alcanzar, dijeron. Para que vean cómo se envuelve una enseñanza en una especie de diálogo. pero los más pequeños lloraron, o sea, Mercurio, Venus, Marte, sí, y el que está ahí junto al que está más cerca y ahí, ¿cómo se llama este planeta que lo hemos conocido y lo hemos mencionado? Bueno, ahorita me acordaré. Sí, pero los más pequeños lloraron, ellos se quedaron, se quejaron a la madre y ella desterró a Martanda, al sol, a Balilú, al centro de su reino de donde no podía moverse. Entonces el sol no se puede mover, nomás gira, sí, alrededor de sí mismo, atrayendo y repeliendo a los planetas por las mismas fuerzas centrífugas y centrípetas. Dice, él, el sol, vigila y amenaza, los persigue girando lentamente en torno de sí mismo, apartándose ellos rápidamente de él y él siguiendo desde lejos la dirección en la cual sus hermanos se mueven en el sendero que rodea sus casas. Desde aquel día se alimenta con el sudor del cuerpo de la madre, el sol. Se llena con su aliento y desechos, por lo tanto, ella lo rechazó. Esta alegoría, esta forma de describir la existencia de estos planetas y del sol y de cómo el sol se convirtió en la estrella que genera vida para todos, está descrita de esta forma ocultando, vamos a decir, en la narración el significado de por qué el sol está fijo y los planetas giran alrededor de él a diferentes distancias y dice, se alimenta del cuerpo de la madre, se llena con el aliento y desechos, por lo tanto, ella le rechazó. Puede ser que el cuerpo de la madre, como hemos hablado, es toda esta energía que vimos en el, si se fijan ustedes, en la primera, dice, los siete hijos se llaman con mucha propiedad la madre de los dioses Adevamatri o Aditya, puesto que de su matriz cósmica han nacido todos los cuerpos celestes de nuestro sistema, el sol y los planetas. Podríamos pensar en Akasha, Akasha es la base de toda la generación de las formas, de la parte fenomenal del cosmos, de las galaxias, de los sistemas solares, de los planetas, de nosotros mismos. Entonces, ella es la madre y de alguna manera el sol toma energía de esa Akasha que rodea todo el cosmos. Por eso, en esta descripción, bellamente tratada en esta parte de la estancia, nos describe como si fuera una historia, un diálogo que en parte pudiéramos llegar a entender ese colocar al sol en el centro de forma fija y a los planetas rodeándolo, moviéndose en diferentes distancias respecto al sol. ¿Para qué? para permitir la vida y la generación de la evolución del sistema solar. Bien, vamos a ver ahorita si el tema, sí, así pues, siendo nuestro sol de modo evidente el hijo rechazado, como antes se demuestra, los hijos soles se refieren no solamente a nuestros planetas, sino a los cuerpos celestes en general. El mismo surya o sol también, siendo tan solo la reflexión del sol central espiritual, es el prototipo de todos aquellos cuerpos que se han desenvuelto después de él. Este párrafo es muy interesante. Dice, el mismo, surya también es un sinónimo del sol, de martanda, que también le llaman así en la tradición hindú. Dice, el mismo sol, el mismo surya o sol, siendo tan solo la reflexión del sol central. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que este cosmos tiene, este universo tiene un sol central. Es como si ese centro del universo fuera, vamos a decir, de ahí emanarán todos los aspectos de los soles espirituales. O sea, la parte espiritual de nuestro sol. Nosotros no vemos la parte espiritual, vemos la parte material, energía. La parte espiritual del sol está oculta. Y recuerden que ahí hay jerarquías. Estos puntos son interesantes a entenderlos. Entonces, la esencia de nuestro sol, la esencia espiritual, emana del sol central espiritual del universo. Por lo tanto, el sol que tenemos es un prototipo de todos aquellos cuerpos que van a ser soles. Porque nuestro sistema solar, pues, es uno de los, la estrella de nuestro sistema es una de las cientos, cientos de miles de millones de estrellas que tiene la galaxia. Solamente la galaxia. Creo que alguna vez dijeron que la galaxia tenía 10 mil millones de estrellas. Asuman ustedes que la mitad de las 10 mil millones de estrellas tengan planetas en nuestro sistema. Entonces, ustedes se darán cuenta la inmensidad de este, de esta, esta afirmación. Y todas esas estrellas de alguna manera son el reflejo, es el prototipo de aquel sol central que está en el universo y donde todas las estrellas sol o las estrellas que gobiernan sistemas como el nuestro, parecidos, son un reflejo espiritual. Ya la materia, la materia es dada por la misma madre, ¿sí? De su cuerpo. Esa materia cósmica, la casa es donde emana todo. Bueno, a mí me gustaría, vamos a abrirlo en este momento por si hay algún comentario, permítanme para que abran sus micrófonos. ya lo pueden abrir. A ver, Salomón, como siempre, tú estás primero. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Isaac, en el escrito que nos enviaste habla de los siete, siete animales sagrados. No recuerdo bien de qué animales se trata. Si me podías indicar un poco sobre ellos, te lo voy a agradecer. gracias. Mira, pues puede haber información de varios tipos. Ya ves que en el cristianismo hay varios animales sagrados. Está el toro, está el león, está el águila, ¿sí? Que por supuesto y supongo ellos lo tomaron de las tradiciones antiguas, de las religiones antiguas. también está ligado a la astrología. Hay muchos, muchas casas astrológicas, ¿no? Pues está Leo, Scorpio, Aries, que son los animales sagrados simbólicamente. En la, en las siete creaciones, porque hay siete creaciones, déjame ponerles el diagrama. Hay siete creaciones primarias de la primera creación y siete creaciones de la segunda creación secundaria o fenomenal. Creo que en la tercera o cuarta creación de las siete de las primarias dice la creación animal. En un periodo de tiempo le tocó a la formación, a la creación animal. Pero no son los animales que conocemos, porque los animales que conocemos fueron formados en la creación secundaria en esa misma, en ese mismo rango. Pero aquí hablamos de la nómenal y ahí están hablando de los, de los animales sagrados que son los, los doce signos del zodíaco. O sea, la simbología que es utilizada para los doce signos del zodíaco. entonces esa relación es interesante y probablemente abordemos en el siguiente, la siguiente, no la siguiente estancia, sino en el siguiente pasaje que es el último de la estancia cuatro, ese tema porque vuelve a entrar el tema de Fohat y vamos a hablar de el saludo. Muchas gracias Isaac, muy amable. A ti, Ángela, por favor. Sí, hermano, gracias por la enseñanza, muy buena. La esencia del sol sería lo que a mí me han dicho que es como el logo central universal, o sea, el que dirige, esa sería la esencia de nuestro sol. Mira, si tú te fijas en el pasaje, dice, a ver, dice, el mismo sol, porque también se le llama surya, siendo tan solo reflexión del sol central espiritual, o sea, nuestro universo tiene diferentes niveles, diferentes planos para usar la tecnología conocida, estamos en el plano material y por supuesto el sol nuestro como todos los soles que hay en la galaxia, en la Vía Láctea, tienen una relación con un sol, imagínate, para poner un ejemplo, un inmenso sol que gobierna todos los soles espiritualmente hablando del universo, es el centro del universo desde el punto de vista espiritual. espiritual, de ahí, el sol que tenemos junto con todos los soles de otros planetas, de otros sistemas, de otras galaxias, son, vamos a decirlo así, una reflexión del sol central espiritual, son como una especie de modelo que se, con el que se forman después la parte material. Otra, así chiquitita una pregunta. Sí. Estado de conciencia podría ser también dimensiones? Sí, mira, acuérdate que esta terminología a veces ha prestado a discusiones, porque más que otra cosa tenemos estados de conciencia, o sea, nuestros principios son estados de conciencia, el único estado de conciencia o el único plano, si quieres llamarlo así, que es semimaterial, es el plano astral. Y para abajo también, o sea, a medida que el plano astral se va asumiendo en la materia, pues es más material. Pero a partir de ahí, después del plano, cuando entras al plano mental en todos sus subplanos, ya no estamos hablando tanto de materia, aunque sí hay esa sutilidad de materia, pero más bien es un estado de conciencia, porque tienes tu vehículo activado para poder tener conciencia ahí. En otras palabras, cuando entras al Devachán, eso es un estado de conciencia, sí, y es un estado de conciencia porque no es un lugar, no es un espacio, es un estado en el que tú vives experiencias por la bondad que acumulaste durante toda esa vida y las revives nuevamente, en parte porque la naturaleza te da, yo diría, esa satisfacción, en parte porque la naturaleza te compensa de aquellas situaciones que no mereciste haber vivido, acuérdate que se lo dice Blavatsky, vivimos experiencias en quizá no deberíamos haber vivido sobre todo de sufrimiento, entonces la naturaleza te compensa. Sí podemos llamarlo así, ahora, desde que se fundó la sociedad y Blavatsky habló de de los principios y los planos y después Annie Besan y de Peter, pues para que las personas entiendan, se habla de estados, de dimensiones, estados de conciencia que van desde lo más sutil a lo más denso, digo, desde lo más denso a lo más sutil, ¿no? Más o menos por decírtelo así. Gracias. A ti, Ángela. A ver, José, por favor. Sí, con lo mismo que estabas hablando con Ángela al principio, yo lo que me estaba imaginando es que la creación comienza con el Sol central y alrededor de, como están nuestros planetas, alrededor de nuestro Sol están las galaxias y las galaxias hacen lo mismo con un Sol central y alrededor de ellos los sistemas solares y entonces de cada sistema solar hay un Sol que tiene alrededor de su planeta. O sea, arriba, en el medio es abajo. Como es arriba es abajo, sí. Ahora, por lo que dice la ciencia, nuestra galaxia tiene más que un Sol central que podría ser eso, un hoyo negro y ese hoyo negro mantiene o sea, el hoyo negro atrae a las estrellas pero como la galaxia está girando la fuerza centrífuga o centrípeta las aleja y la centrípeta las acerca. Vale, exacto. Entonces, entre la atracción que ejerce el hoyo negro y entre el rechazo, el alejamiento por el movimiento y más la materia negra o la energía que hay por ahí de acuerdo a la ciencia o la misma caja, se mantiene el equilibrio de nuestra galaxia entre esas dos fuerzas. Tú y yo tenemos las dos fuerzas. La primera parte de nuestra vida nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Llega un momento en que se estatifica, Se detiene y después va decreciendo, ¿sí? Hubo expansión y hubo contracción. Si lo analizamos, todo el universo tiene este modelo, las galaxias, los planetas, ¿no? En sí, el universo, O sea, ahorita dicen que se está expandiendo todo el cosmos, el universo, ¿sí? Las galaxias se están dirigiendo hacia, se están moviendo hacia afuera. ¿Qué va a ocurrir cuando venga una Mahapralaya? Ya una vez hablamos que hay dos opciones. O todas esas se detienen y se regresan a la fuente de donde emanaron, que esa es una de las opciones que pueden entenderse, pero la que para mí más válida es que llegado el momento del Mahapralaya, se irán desvaneciendo, o sea, desvaneciendo los planetas, las estrellas y las galaxias en este, en esta seidad que nos contiene. Entonces, o en el Akasha, para que después el Akasha sí vuelva a la fuente. Y eso es uno de las, de las, de los conceptos que incluso la ciencia maneja, ¿no? Porque el Big Bang, que es la gran explosión, asume que llegado el momento se contraiga todo el cosmos, como el corazón atrae a toda la sangre para purificarla y la vuelve a lanzar. Pero son especulaciones que nos pueden ayudar a entender como analogías, no como realmente cosas concretas, ¿sí? Pero bueno, más o menos. A ver, gracias. A ti. Yoli, por favor. A ver, yo tengo en mente de hace muchos años que el Sol centra si es la fuente donde hemos manado todos. tiene que ver. Es que hay algo que está en mi mente que hace mucho, muchos años oí y como no era momento que yo lo comprendiera, lo tenía en mente y ahora ha salido. Mira, este, Yoli, yo te pondría una analogía así. El Sol, desde el punto de vista físico, se irradia vida, energía para que los planetas, la vida se manifieste, ¿sí? Tiene una función muy importante porque no solamente alimenta desde el punto de vista material con su energía a todos los planetas y los mantiene dentro de su campo de influencia, sino que mueve a niveles sutiles, las energías se van moviendo a través del Sol y de todos los planetas. Imagínate que el Sol es como el corazón, un ejemplo, y los planetas son las diferentes estaciones donde esa energía se va moviendo, ¿sí? Y después vuelve otra vez al Sol y se está moviendo cómo se mueve la sangre en nuestro cuerpo. ¿Sí puedes comprender eso? Sí. Ahora, nosotros hemos nacido o hemos sido formados de acuerdo a la doctrina oculta por las grandes jerarquías, los más elevados shohanes que decidieron que en el planeta Tierra se formaran la humanidad que conocemos. Nuestra humanidad está formada, o sea, a nosotros nos formaron diferentes jerarquías de diferentes calidades y de diferentes orígenes. Ya conocemos algunas de ellas, ¿no? Sí. Pero todos los manasaputras y los anishvatas porque ellos nos dieron la autoconciencia. Realmente ellos dan la forma al hombre porque sin autoconciencia no hay nada, ¿sí? La monada no tiene conexión con el doble etérico que originalmente en la segunda raza Lemur. No, en la tercera raza Lemur. Tercera. Sí, es donde nosotros recibimos a estas jerarquías que nos dan el puente necesario para convertirnos en seres humanos, ¿sí? Yo suelo decir que como es ahí a la mente la ahí tengo una palabra activado la mente. Sí, porque en parte se activó la la y eso. Sí, en parte estas jerarquías activaron la mente que estaba en forma potencial. Eso. En otros casos entraron en los individuos, ¿sí? También, sí. O sea, hubo varias formas de, vamos a decir, de darnos estas seres, incluso el sol, la vitalidad que tenemos que es fojad de alguna manera, participa el sol para darnos ciertas partes de nosotros, ¿sí? Esa vitalidad que poseemos, el prana, ese famoso, que es fojad. En términos generales podríamos decir que aunque compartimos de todo el universo, que son nuestros hermanos en todo el universo, su naturaleza, específicamente los humanos tenemos una característica muy particular que llevamos dentro de nosotros al ser divino, a la eternidad de nosotros y que, como decía el maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, en nosotros está ese micro universo esperando manifestarse en algún momento de esta duración inmensa que nos espera. Podemos decir que somos hijos del sol, yo no diría tan directamente. Somos hijos desde el punto de vista de que nos alimenta y cuida al planeta, a la naturaleza, a todas las formas que hay en ella, vivas, ¿no? A todo, está irradiándonos su energía, pero de acuerdo a la tradición, él es parte de esos ocho, ocho, ocho hijos que tuvo a la madre, la madre de Ramatri, y de ellos el sol se separó porque era una estrella, no era un planeta. Pero bueno, más o menos. Vale, gracias. A ti, faltaba creo que mil se concede. Sí, pero yo no sé si ya estoy media mareada. Yo lo que no entiendo por qué el sol tiene una parte esotérica y todos los otros planetas no. No, todos los tienen. Todos los tienen. Ah, eso. Nosotros también. Nada más que no. Ah, bueno, bueno. Ah, eso, gracias. Gracias, ahora entendí. Yo creía que no, que el sol, sol, y yo decía, ¿por qué los otros no? El sol tiene su parte material. Ajá. La energía que sentimos, la que sentimos, y tiene sus estados superiores, espirituales, pero esos están ocultos. todo está vivo, todo está vivo, todo tiene conciencia en diferentes grados, los planetas, nosotros, hasta las rocas, sí, pero eso es lo maravilloso de la enseñanza oculta, que te das cuenta que nada está muerto, todo está vivo, y que tú y yo y todos que estamos formados por esa materia y esa parte, esas energías espirituales, porque todo es energía espiritual vibrando en diferentes frecuencias, nos hermana a todos, somos una gran familia cósmica junto con todo el universo. ¿En qué nivel tenemos? Pues un nivel de conciencia adecuado al desarrollo de nuestro sistema y del legado que recibimos de otras encarnaciones, pero en realidad todos estamos envueltos en este proceso y la culminación quizá de este desarrollo en este Mahamambantara es llegar a ser consciente verdaderamente y a identificarnos verdaderamente con esa fraternidad del universo. Pero bueno, es un poco normal. hasta luego. Vamos a regresar otra vez para terminar nuestra sesión. Permítanme, voy a volver a cerrar los chicos. Vuelvo a silenciar. Bien, vamos a la siguiente. En los Vedas es llamado Lokashatshu, el ojo del mundo, nuestro mundo planetario y es una de las tres principales deidades. El tema está en que por un lado los Vedas le llaman de una manera, de repente los Puranas le llaman de otra manera, los Upanishads a veces usan, no es que estén contradiciéndose, es que usan diferentes términos que le dan ciertas cualidades, sí, y ciertas características a los nombres que se utilizan. Por eso puede en un momento dado, yo podría haber eliminado los nombres, pero nos perdemos la riqueza que cada término significa. Yo los invito a que vean en el anuario este teosófico, donde tenemos ahí todas las descripciones de los términos que no entendemos, el glosario teosófico, a que busquen este llamado Lokashatshu, que sí, el ojo del mundo, pero ahí nos explica, dice, nuestro mundo planetario y es una de las tres principales deidades, se le llama indiferentemente el hijo de Diaus o de Aditi, puesto que no se hace distinción alguna con referencia a la asignación esotérica, ni se le concede lugar en ella. Podemos hablar de, si aquí se está refiriendo a la Tierra, al planeta, al cuarto planeta material de la cadena planetaria de la Tierra. Estamos en el cuarto planeta. Hay tres para arriba y otros tres para abajo, son siete. Y aquí, al menos yo así lo interpreto, el ojo del mundo, nuestro mundo planetario. O sea, estamos hablando de la esfera terrestre, que así se le llama, y es una de las tres principales deidades. Puede que sí, yo ahí no tengo muy claro ahorita cómo está el pasaje, pero asumo que, dice, se le llama indiferentemente el hijo de Diaus o de Aditi, puesto que no se, lo interesante acá es que dice, puesto que no se hace distinción alguna con referencia a la significación esotérica, ni se le concede lugar en ella. Sabemos que la Tierra no es un planeta sagrado, está en vías, se puede decir, no de volverse sagrado ya, pero tiene sus elementos, ¿no? Parece que a los planetas sagrados los identifica mucho los satélites que tiene. Ustedes me dirán, pues parece que Marte tiene ahí unos satélites un poco raros, que incluso giran de forma muy rara. Pues son detalles en la enseñanza oculta que habría que ver y la razón de, por ejemplo, de Marte, su historia, su pasado, etcétera. Desde el punto de vista oculto, quizá podamos hacerlo antes de terminar, porque la idea de terminar este primer tomo, no vamos lento, creo que vamos a un ritmo más o menos aceptable. Yo le calculo para ver la estancia cinco, seis y siete, pues yo creo que hasta el resto del año, o sea, o quizá hasta septiembre podamos decir que hemos llegado a cerrarla, el primer tomo de Cosmogénesis. Y este, y por supuesto trataremos este tema. Yo de todos modos me voy a quedar con la idea también averiguar, permítanme, 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 porque aquí tengo el glosario, loca, 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 dice literalmente ojo del mundo, del título del sol. Ah, pues niren, yo cometí un error, lo confundí, el loca, es el ojo del mundo, el sol, es otro título con que se le conoce a surya, dice aquí el glosario. Pues sí, a veces uno se confunde y eso es interesante, miren, le llaman martanda, surya, lo ha shabtu, el ojo del mundo, etcétera, etcétera. Por cierto, es un gran misterio nuestro sol y por eso aquí dice no se menciona ninguna distinción y no se hace referencia significativa, quiere decir que se oculta todo eso. Sabemos que hay jerarquías solares, ¿sí? Que son particularmente muy específicas. Sabemos que nuestros planos, los estados de conciencia que tenemos, ¿no? El astral, mental de Bachana, etcétera, van desde la tierra hasta el sol en términos generales. O sea, es mucho más rico de lo que ustedes se imaginan esta enseñanza, pero vámonos con calma. Bien. Bermari, por favor, antes de retomar, de finalizar. Bien. Bermari, tu micrófono. Abre tu micrófono. Bueno, ya está. Ah, ya, ahora sí. Yo nada más aprovechando que tú estás haciendo, Isa, la referencia a cómo ha ido evolucionando el estudio, lo hiciste de manera general. Yo me di a la tarea de buscar las primeras sesiones porque yo todavía no había ingresado y no me encontré todas, pero las pocas que he empezado a escucharme han sido muy útiles. No sé si hay alguna forma de que éstas sean ordenadas como en un conjunto continuo dentro de la página de la sociedad interamericana para que podamos irlas repasando porque creo que siempre va a ser muy útil. Gracias. Eso es todo. Sí, Silber, Mari, mira, a mí me acaban, bueno, no ahorita, hace como un mes me pidieron que si yo tenía todavía algunas de las vídeos, me pusieron una fecha, yo me encontré por ahí uno o dos y los mandé. La idea es que estén completos en la en la en el YouTube de la Federación para que los puedan ver, ¿no? Van a ir por fechas. Entonces, ahorita que tú lo dices, pues sí, me parece importante darle cierto 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 orden. Empezamos a grabar, creo que desde dos mil veinte o dos mil veintiuno. Ay, no me acuerdo. Creo que fue dos mil veintiuno. Por un poco ubicando las estancias. No sé si empezaron, porque hay un un video que dice introducción a al estudio de la doctrina secreta. después ya no encuentro la secuencia, ya no sé si se empezó por el proemio y luego he visto uno de la estancia a uno, pero no, no hay como continuidad y bueno. Sí, sí, mira, sí se hizo y sí se grabó, salvo que por alguna razón se haya perdido. Lo voy a buscar, sí, lo voy a buscar y trataremos de hacerla, de tenerlo preparado para que los que quieran consultarlo. De todos modos, la idea, porque alguien comentó que cuando terminemos este, este tomo, por ahí, quizá de septiembre, podamos volver a hacer un repaso del tercer tomo Antropogénesis, si es que están de acuerdo todos, por supuesto, para hacer un recordatorio ya con la base del primer tomo, el tercer tomo tiene más, encontrarán ustedes más coherencia y mucho en el fluido de la narración. Muchas gracias. Amaya y después Ángela. Ah, y después Eugenia. Amaya, el micrófono no está. Entonces, sigues Ángela, por favor. Tu micrófono. Isaac, es que no, no podía, no podemos abrir, no sé por qué, porque pone una, un cártel que dice el anfitrión no permite que los participantes reactiven su audio ellos mismos. Mira qué chistoso, el aparato volvió a cerrarse solo. Ahora sí. Ahora sí se puede. ¿No? A ver ahora. Ángela. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí. No podíamos abrir el micrófono. No, que vayan las primeras porque lo mío es como una especulación más que otra cosa. Ajá. Darle la idea a los otros porque ya pregunté, pero mejor las otras niñas, por favor. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre un planeta sagrado y otro que no lo es? Gracias. Mira, muy claro no lo tengo y yo tampoco. Yo lo tengo que averiguar bien. Yo recuerdo que en los estudios de la doctrina se dice que los siete planetas que te menciono son sagrados por una serie, no solamente las jerarquías que gobiernan esos planetas, sino por la antigüedad sino por la antigüedad de los mismos porque si tú no notas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno por decirlo y Urano si es que está incluido no tienen aparentemente seres habitando en la esfera material, ¿sí? Se supone que se encuentran en otro de los globos superiores por su avanzada evolución de esos seres, no digo que sean humanos, pero seres de conscientes que han ido progresando mucho antes que la Tierra. La Tierra es más, se puede decir que es un planeta joven. compáralo con Venus, por ejemplo. Venus está en un estado no está muerto como la Luna, pero está en un estado en un estado quo porque la vida de Venus, o sea, los seres que habitaban Venus están en el siguiente globo, en el globo E. Pasaron después de evolucionar en el globo B y pasaron al E y después al F. Nosotros vamos a ir por la misma línea cuando acabe nuestras rondas. Entonces, por eso puedo decirte desde un punto de vista que las edades de los planetas sagrados son mucho mayores que las de la planeta Tierra que realmente es joven. Ajá, y también por lo que entiendo las jerarquías. Entonces, cuando tú dices que están en otros planos, yo me imagino lo que tú explicaste en antropogénesis al principio que éramos seres espirituales y tal, o sea, que en esas otras dimensiones también habrá vida, pero en otras dimensiones, es lo que yo entiendo. Es correcto. imagínate tú un universo como este, pero en otro estado, en otra dimensión. Sí, sí, sí. Exactamente como este universo, por decir, como analogía, pero en otra dimensión espiritual superior. Sí, sí. Donde hay planetas, donde hay formas, no hay todo. Y acuérdate que la ciencia habla ya del multiuniverso, que hay muchos universos todos juntos. y eso ya la ciencia lo enseña. Bueno, aquí la enseñanza oculta lo menciona indirectamente, directamente cuando trabajas lo de las rondas, las cadenas, etcétera. sí, Muchas gracias, Isaac. A ti, Amaya. ¿Quieres, Ángela? Porque lo mío tiene relación con la otra chica. No sé, bueno, yo creo que leí en la otra secreta misma, creo que en el tercer tomo que Venus está en su quinta ronda o algo así por el estilo, bueno, pero eso de los planetas sagrados no tendrá que ver, pienso yo, por eso digo que es especulación, con la evolución de sus humanidades, porque la humanidad de nosotros está todavía, démoslo así, como muy niña, nosotros todavía no es posible, excelente, por eso, puede que el planeta tenga que pasar todavía y nosotros también por otros estados más, digo yo, eso es especulación, por eso digo. Mira, cuando se formaron, eso lo veremos también en la boca esa que les voy a mandar, en la primera creación, en la creación humanal, emanaron los, emanaron los siete, las siete jerarquías que gobiernan los siete planetas sagrados y excluyendo al sol, sí, y ahí no se menciona la tierra, o sea, las jerarquías que gobiernan espiritualmente o sutilmente esos planetas emanaron desde el mundo, desde la esfera nominal, desde el universo nominal, cuando viene el universo, se genera el universo fenomenal, es cuando surge la tierra, entonces, esa característica puede darle, como tú acabas de decir, el punto de que no son sagrados porque las jerarquías en parte, además por el tiempo de desarrollo que las gobiernan tienen un antecedente mucho más cerca de la fuente que la jerarquía que está ahorita en la tierra, la tierra tiene ahorita su jerarquía, los seres que gobiernan la tierra tienen un nivel de desarrollo, pero como nosotros, hay gente madura, no solo, es más madura por la cantidad de encarnaciones que ha tenido, sí, no puedo relacionarlo así con la tierra y los planetas sagrados, pero todos esos elementos pueden ayudar, creo que cuando les mande el diagrama este que te digo que estoy terminando porque tiene lo suyo, les va a parecer un poco más clara esta explicación y de paso les vuelvo a recomendar que lean el capítulo de las siete creaciones en el segundo tomo de la doctrina secreta, porque ahí viene de escrito muchas gracias a ti Ángela Eugenia buenos días buenas tardes excelente porque tiene que ver con lo que estás explicando ahorita en lo de la primera creación habla sobre los prakritis y mencionaste otros más tú podrías estaba tomando la nota pero ya no puede te digo en la primera creación nominal hay siete subcreaciones la primera la de la inteligencia infinita o mente divina ahí surge una jerarquía la segunda la creación elemental la tercera la evolución orgánica y desde el punto de vista se refiere a los elementos de la evolución orgánica no a formas orgánicas estamos hablando del universo anterior al fenomenal a lo del universo material que conocemos después la cuarta creación que se llama creación fundamental de las cosas inmóviles aquí puede haber una serie de significados que vamos a ver con calma después viene la creación de los animales sagrados ahí está tiene que ver con las casas de las constelaciones de las siete de las doce constelaciones y la simbología de los animales sí sí después viene la sexta creación de las divinidades y ahí pudiéramos incluir una serie de jerarquías que no vienen muy descritas en los puranas pero veremos también y la última la séptima es la del hombre la séptima creación dentro de y esto déjame ponerte este diagrama déjame ponerte el diagrama dentro de este diagrama tú vas a notar que hay una línea que divide primera creación de la segunda creación sí sí bueno en la primera creación tú ves la materia ahí que está azul roja es la base de lo que será la segunda creación pero ya aquí está vinificada por el espíritu el padre y la madre aquí está 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 desempleo pero preparada en forma imagínate que estás tú en un taller y ahí están haciendo ollas con barro entonces al entrar tú vas a ver una sala donde están amasando el barro lo están mezclando para obtener una condición adecuada para después pasarlo a la siguiente sala y ahí empezar a hacer las ollas esto te suena sí sí bueno la primera sala es la creación nominal o primera creación el barro solamente la materia prima ya preparada y en la siguiente sala esa materia prima ya empieza a tomar forma porque es toda una creación repetida parecida a la primera por eso también tiene siete subcreaciones la segunda y ahí es donde surge el universo fenomenal a ver si así me pescaste la idea lindo lindo lo que acabas de explicar eso está pero así el diagrama que te les voy a enviar les va a quedar más claro sí sí excelente gracias gracias por esa lindo gracias a ti eso es todo déjenme ver si cerramos déjenme cerrar para ir terminando ahorita vamos a ver me falta creo que una imagen esta dice la doctrina oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular ¿se acuerdan que en el siglo XIX estaba la teoría que de una nebulosa surgieron los planetas o los sistemas dice de que los siete grandes planetas procedan de la masa central del sol de este nuestro sol visible en todo caso o sea la doctrina oculta desecha la idea de que los planetas que están alrededor del sol hayan nacido del sol no son hermanos si quieren verlo así la primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar por supuesto en torno de un núcleo central su sol padre pero nuestro sol según se enseña se separó meramente antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación y es por lo tanto su hermano mayor y de mayor tamaño y no su padre por eso el sol es hermano de todos los planetas si de los siete planetas sagrados si así podemos entender los ocho adityas estamos hablando de los siete planetas sagrados más el sol los dioses están todos formados de sustancia eterna la materia complementaria de la madre la casa o la tela del mundo que también se le llama que es a la vez el quinto y el sexto principio cósmico es la base del alma universal al haya justamente como el hombre el microcosmos manas es el upadi de budi a ver si nosotros tenemos upadi significa vehículo la mente superior contiene a budi es el vehículo de budi y a su vez budi es el vehículo de atma uno es vehículo de otro y otro hasta cada vez más se va siendo densificado hasta que el traje físico es el vehículo de todos los principios y de lo divino en nosotros es como las muñequitas rusas a ver si lo pueden ubicar vuelvo a repetirles dice los ocho adityas o sea los las jerarquías de dioses están todos formados de la sustancia eterna la materia cometaria la madre o la tela del mundo que es a la vez el quinto y el sexto principio cósmico el upadi o sea el vehículo o base del alma universal justamente como en el hombre el microcosmos que somos la mente manas es el vehículo de budi de alguna forma nosotros repetimos el mismo modelo que tiene parecido el mismo modelo de la formación de nuestro sistema sonar a nivel macro lo hacemos a nivel micro individual o sea como es arriba es abajo nuestro cuerpo físico viene a representar la materia fenomenal los principios internos son cada vez desde el linga sharira o cuerpo o doble etérico o cuerpo astral es un vehículo más sutil la vitalidad del prana y después sigue el kamarupa que es el cuerpo emocional que está fusionado con la mente concreta se le llama kamamanas esa es la personalidad el cuaternario inferior el sistema solar la galaxia todos tienen de alguna manera esos principios acomodados es probable que haya unas variantes a nivel macro y así como está la galaxia la tiene todo el universo desde el origen hasta nosotros y hacia abajo también hay más subplanos pero bueno esos adonde están los elementales vamos a llamarlo así esta esencia de la materia cometaria según enseña la ciencia oculta es completamente diferente de todos los caracteres químicos o físicos que se conocen por la ciencia moderna esta esta materia con que está hecha toda las el universo desde el punto de vista fenomenal es homogénea en su forma primitiva más allí de los sistemas más allá de los sistemas solares y se diferencia por completo en cuanto cruza la frontera de la región de nuestra tierra viciada por las atmósferas de los planetas y por la materia ya compuesta de material interplanetario es heterogénea únicamente en nuestro mundo manifestado o sea quiere decir que akasha y ahí está la explicación de akasha y la materia astral akasha es la energía de la gran madre inmaculada que está sosteniendo el cosmos cosmos material fenomenal desde lo más espiritual hasta lo más material pero a medida que esa esa energía esa materia esa vamos a decir ese ese elemento esa de la gran madre se va retirando de lo espiritual y se va acercando cada vez a lo material pues se vicia se transforma de ser akasha se transforma en energía astral y la diferencia está en que la materia astral es la misma que la akasha pero con la el vicio las atmósferas como dice acá de los planetas y de la y del compuesto material interplanetario esto a mí ya me ha aclarado ahorita algo no hablemos de materia física aunque de alguna manera la materia física también se afecta pero hablando de nuestros mundos nuestros planetas la materia de todos los planetas si ustedes fijan es homogénea dice es homogénea en su forma primitiva más allá de los sistemas solares podría ser que sea esa materia negra que hay en el cosmos que es la base que podrían llamarle a la materia negra akasha no lo sabemos y sin diferencia por completo cuando cruza la frontera de la región de nuestra tierra o sea pareciera que esa materia esa materia al entrar cada vez más a lo material a los mundos fenomenales se transforma porque se acerca a la tierra y ahí se le llaman ya entonces materia astral o energía astral porque está viciada la atmósfera de los planetas por tantos pensamientos y cosas y la materia ya compuesta de la materia interplanetaria es heterogénea se vuelve heterogénea esto nos lleva a recordar que la materia astral guarda la información de todos nuestros pensamientos nuestras palabras es como un vídeo de cada uno de nosotros estamos interplanetados de esa energía astral de esa materia astral y ahí queda grabado todo lo que hemos vivido por eso al final de nuestra vida recordamos todo lo que ha pasado bien vamos a terminar voy a a dejar de compartir creo que esta era la última ah sí ahorita vamos a ver dejen nuestras sí quiero terminar la la sesión de hoy con este pasaje que viene en la guía de estudio en nuestro estudio de meditación para la semana y que está en la voz del silencio en fragmento 3 y me gustaría leerlo para que todos tuviéramos ahí la intención de leer releerlo en la guía y de meditar en él dice has de alcanzar aquella fuerza de mente en la que ninguna brisa por fuerte que sea pueda llevar en sí un pensamiento terrenal así purificado el santuario debe estar vacío de toda acción sonido o luz mundanales así como la mariposa atrapada por la helada cae sin vida en el umbral así deben caer muertos todos los pensamientos terrenales antes del santuario la voz del silencio que que esencia sacamos de este pasaje que todo pensamiento terrenal y aquí no se refieren a que no tengamos una vida etcétera etcétera se refieren a los apegos y a la obsesión por el mundo material y el apego al mundo material a los objetos a las personas a todo a las ideas a las estructuras mentales emocionales etcétera al poder al dinero etcétera el que quiera aventurarse tiene que disciplinar su mente como aquí dice la fijeza de la mente no la mueva nada sea una mente equilibrada y armónica y además desapegada de todos los fenómenos no digo que no toma no digo que no tenga cosas pero no está afectada por el fenómeno no disturba la mente no se disturbia la mente por los fenómenos en ese sentido este pasaje es muy lindo y vale la pena que lo reflexionemos bien vamos a dejar de compartir adiós